Amor Que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vivía acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Y como no La noche buena La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me haces Y siento que me hablas cada día En mil canciones Y en mil canciones Y en mil canciones Y una noche buena Y como no Si eras mi todo y como no Miro al cielo y no me basta y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Triada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien Alguien que amor Que vida la que vivo Que vida la que vivo y que te marchas A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Alguien Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien Alguien Que amor Como camino yo Yo no sé si alguien hoy pueda igualarme Yo no sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien He hecho pedazos Alguien Alguien Que amor Como te amaba yo Se puede intentar hacer canciones El hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera Yo no pude Crucé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Oh, cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo Intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós Mmm Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseo un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque se viente Yo intenté quererte y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien y que ves De tu vida a lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque se busque yo Yo intenté quererte y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Yo debo decir adiós Se puede intentar hacer canciones El hombre echó tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera, yo no pude Rosé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy, amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós No, 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 no si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría, no, sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento, hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje y hoy lloraré porque se viente y yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti que yo aprendería a amarte como tú lo hacías y hoy debo decir adiós no, 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 me duele que te dejo con la pena y el dolor soñando que estés bien y que ves de tu vida lo mejor como conmigo hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje y hoy lloraré porque se vio que yo intenté quererte y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti que yo aprendería amarte como tú lo hacías pero luego decir adiós no, 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 no no, no Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vivía acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Ay, déjame abrazarte para siempre Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trillada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra Aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amor Qué vida la que vivo Qué vida la que vivo y que te marchas A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien, alguien sin vida Alguien, alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amor Cómo camino yo Yo no sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amor Cómo te amaba yo Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Se puede intentar hacer canciones El hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera Yo no pude Crucé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo Intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós No, 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 no Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo Intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo Con la pena y el dolor Soñando que estés bien Y que des De tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé que yo Intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Amor déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre Donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor 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 Yo quiero hacer vida contigo Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Ay, déjame abrazarte para siempre Qué triste cuando se desploma todo Qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trillada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Cómo camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo, no sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Qué vida la que vivo y que te marchas A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Cómo camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo, no sé si en este día exista alguien Alguien, alguien sin vida Alguien, alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Cómo camino yo, yo no sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo, yo no sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Cómo te amaba yo Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré, lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy, como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Qué triste cuando se desploma todo Qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trillada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra Nadie se libra aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista Alguien 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 Qué vida La que vivo Y que te marchas A todos Le hablaré De tu partida Yo no quiero Ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si de este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que apoya Cómo camino yo Yo no sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista Alguien, alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que apoya Cómo te amaba yo Alguien, alguien que apoya Alguien, alguien que apoya Alguien, alguien que apoya Alguien Alguien Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.